Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar tarde Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, hice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quiebral Mano negra clandestina, peruano clandestino Africano clandestino, marejuana ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quiebral Atchelino clandestino, vicariano clandestino Podiliano clandestino, marejuana ilegal La eigenra, lo que mi pena, se todos остanen Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Chicano Andrea Oroz Friar es mi destino para burlar la ley